Papaito Cándalo ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta! ¡Cállate! Aquí se hace lo que yo quiero y lo que yo digo ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta hasta que yo diga! ¡Ok! Lo logré, la primera que lo logré en la vida ¡Ok! Me voy de cartas contigo calladito ¡No me exasperes! Pero... ¡Ah! Pero aquí dice que tú sí te has leído las cartas ¡Tú sí lees cartas! No puedo leer cartas yo, ¿cómo voy a leer cartas? Yo leo mis cartas, pero no las cartas que vienen para otros ¿Cómo voy a leer yo una carta de otra persona? ¿Cómo la voy a leer? ¿Si hay algún corrupto o algún maleducado? ¿Qué te pasa a ti? Es un peor que me ha llegado Mira, este... No me desconectes con mi oráculo porque estoy concentrada ¡Mira! ¡Y como te explico voy a abrir mi cerebro! ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta! ¡Cállate la jeta! ¡Cállate! 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 Estoy concentrada con mi oráculo Mi oráculo me está hablando Y tú me desconectas Pero yo te estoy preguntando si tú lees oráculo No, yo no leo oráculo El oráculo se comunica conmigo Mira, mi oráculo me habla a mí Mi oráculo te habla a ti Y el oráculo de todo el mundo le habla a todo el mundo A una hora determinada Está bien Ay, siento una fuerza ¿Qué pasa? Siento una fuerza Ay, me baja una corte ¿Qué pasa? Me está bajando Me está bajando La corte gallega ¡Ay! Me está bajando la corte gallega Y dice Y dice ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver Hermano Cállate la jeta Déjame concentrarme ¡Ay! Hermano Desde aquí Ojalá que estuvieran aquí conmigo Cual que hay puro de oro se le ha tirado al marra de oro El marra de oro lo recibe Lo recibe Lo recibe lo recibe ¿Qué has hecho? ¡Tamanaco de oro! Y tío ¿Te lo has dejado quitarte? ¡Ay! 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 ¡Eso es un golazo! ¡Tremendo gol! ¡Eso es un golazo! ¡Qué gol! ¡Eso es un golazo! ¡Tremendo gol! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es un golazo! ¡Así se marcan los goles! ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¡Ay, qué agotada! ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eres bien mentirosa! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es una mentira! ¡Es una falta de respeto al fútbol! ¡Es una falta de respeto! ¡Y tú eres una bruja! ¡Una bruja tú! ¡Mira, vas a tener que llamar a Mandrake! ¡Págame! 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 ¡Págame mi 43 mil! ¡43 mil! ¡43 mil! ¡A la recontra ya tú sabes que te voy a dar! ¡43 mil! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Porque si no te muerde! ¡Sí! ¡Me voy a comunicar con Mandrake! ¡Porque yo soy bruja! ¡Como él! ¡Oíste! Lo que pasa es que no pasa nada por mí ¡Porque está padeciendo de la próstata! ¡Como todo! ¡Ay! ¡No quiero que vuelva!